Miren, don Jaime, aquí tenemos nosotros un banco de proteínas y un banco forrajero. De aquí del lado derecho, esta planta que tenemos nosotros aquí, se llama botón de oro. Botón de oro o falso girasol mexicano, y su nombre científico es titonia diversifolia. Es una planta que se reproduce muy fácilmente y con un crecimiento muy rápido, muy buena palatabilidad para el ganado y con una proteína arriba del 18%. ¿La mezclas con algo esta planta? Se la podemos dar directamente al ganado o bien podemos mezclarla con silo de maíz o con pasto para suplementar. ¿Cuánto lo pones para suplementar? O sea, si pones el pasto estrella y esta, ¿cuánto y cuánto? Un 25% de botón de oro. Un 25% de botón de oro. ¿Y luego este otro que veo aquí qué es? Este otro es un pasto, este es un pasto que estamos implantando, donde nosotros cortamos una cañita y la enterramos. Y ya de la cañita empiezan a salir los hijuelos. Bueno, le llaman pasto de río, pero es un pasto de crecimiento muy fuerte, de mucho desarrollo. Aquí a la izquierda lo vemos, este tiene ya dos meses de haberse implantado. ¿Dos meses nada más? Este tiene dos meses. ¿A qué altura estamos más o menos? Aquí estamos a 1.200 metros sobre el nivel del mar, pero estos pastos pueden empezar desde 50 metros sobre el nivel del mar hasta unos 2.000 metros de altura. Conforme, claro, vayamos subiendo el nivel del mar, el desarrollo es menor, porque las horas calor son menores. En este, en la temporada de lluvias, vamos a poder estar cortando cada 90 días. La idea ya de este pasto, con este botón de oro, es ensilar en agosto. En agosto quiero entrar a ensilarlo. Vamos a hacer una prueba de ensilaje con este pasto y el botón de oro al mismo tiempo. Este es el elefante morado, mire. Este es, este es el elefante morado. Y lo tengo combinado con botón de oro. ¿La diferencia es ese colorcito? El colorcito, el elefante morado es un poquito más espigado y el otro pasto es un poquito más bajito, pero de más amacollamiento. ¿Tiene diferencia en su capacidad de nutrición de uno y otro? Muy parecida y la palatabilidad es muy parecida. Lo que vi el año pasado, que es que el otro pasto, aquel verdecito, tiene un poquito más de aguante a la sequía que el elefante morado. Estamos desarrollándolos, ¿verdad? Y viendo cuál, entre uno y otro, ver la operación junto con el botón de oro. Y ahorita tenemos un poco más de media hectárea y queremos llegar a hectárea y media de siembra de pasto con botón de oro y manejar corte todo el año con riego, con cosecha de agua de lluvia. Y me dice, con hectárea y media de estos pastos, más botón de oro y la combinación con el silo de maíz y lo que tienes de praderas, de estrella, ¿con eso se van a mantener los animales todo el año? Esperemos que sí, don Jaime. Al parecer, con una hectárea de este tipo de material, podemos mantener 30 vacas por año por hectárea. Entonces, lo que estamos haciendo es optimizar nuestro espacio para aumentar nuestra producción y calidad forrajera, aprovechando el trabajo de muchos años en la cosecha de agua de lluvia, que la base es el agua, la cosecha de agua de lluvia. Si no lo tuviéramos, no podíamos pensar en esto. ¿El suelo le hiciste alguna modificación? No, el suelo es el mismo, simplemente le hacemos nuestras aplicaciones de estiércol, de los corrales, ¿verdad? De lo que aprovechamos, composteamos y lo aplicamos el estiércol. ¿Y ya está cercano a los dos metros? Va a pasar de los dos metros, sí, ahorita está como dos metros, va a llegar como tres metros y medio de altura, en 90 días. Ahorita en temporada de lluvias, ya en los meses de diciembre, enero, pues baja la producción, ¿verdad? Porque bajan las horas luz. ¿A qué altura lo dejas cuando ya cortas? A ras de suelo, a ras de suelo, a ras de suelo, se debe dejar a ras de suelo. Y luego este nos va a dar 18, 20% de proteína, y este nos va a dar alrededor del, entre el 11 y el 15% de proteína. 18% es muy alto. Es excelente para una vaca lechera, para un becerro de destete, ¿verdad? Y se está usando, esto lo trabajan principalmente en Sudamérica, en Colombia y en Brasil. Esos que veo atrás, ¿es lo mismo? Es el mismo, es el elefante morado y el otro pasto, pero de ahí es semillero, de ahí estuvimos sacando planta para la siembra. ¿Esa sí es la altura? Esa es la altura a la que llega, que normalmente es de corte, así es unos cuatro metros de altura. Entonces aquí es donde queremos optimizar nuestro espacio, en base a la disponibilidad que tenemos ya del agua de lluvia que estamos cosechando. Es transformar esa agua de lluvia en alimento para el ganado. O sea que si uno tuviera estos cuidados de la debida cosecha de agua, posteriormente el debido uso de los suelos, pudieras tener muchos más animales que una vaca por hectárea. Claro, claro. Le digo, con este tipo de forraje, póngale que aquí en México a lo mejor, no los 30, pero sí 20 vacas por hectárea. Podemos mantener todo el año. Aquí la idea es cosechar, ensilar y después estar cortando en verde, en época de secas. Digo, en agosto debo de estar ensilando, en finales de diciembre debo de estar ensilando segunda vez y después ya estando cortando directo a los animales. Y Santiago, algo más. La posible contaminación que pueda generar el ganado con el metano, pues con todo esto lo captura y demás. Ah, no, la captura de biomasa es enorme. No tiene ninguna huella de carbono. Nada, al contrario, que nosotros beneficiamos ya con estas producciones y también ganado en pastoreo no hay problema. El problema del metano es cuando tiene mucho ganado estabulado en una zona pequeña. Claro. Pero ganado en pastoreo, nada. Se regeneran mejor los suelos, se cuidan más. Sí, yo mido 2 metros, 1,80. Póngale que ahí son los 4 metros. Si pide más, mide alrededor de 4 metros y medio, 5 metros de altura. Sí, estuvimos sacando de arriba y plantamos esto. Ya esto lo vamos a ensilar y para el año que entra, ya en las secas, volvemos a usar esta planta para sacar semilla y seguir completar hasta la hectárea y media. Siga Campo de México en todas sus plataformas.